Música Se volvió a hacer pan lactol Perdonen mi voz, pero estoy muy cansada hoy Y aquí está el otro Yummy yummy Eww, y esta tarta Que se están quedando acá para guardar en la heladera Ya comimos un pedacito Agosto Sac y yo comimos La hice yo también Hoy para la cena, salió rica Pero este pancito es Vanjar Me quedan de hacer El chocolate Para ponerle arriba El helado Se ve lindo La hizo sacra En casarito A ver si sabían mami No, no, no No le gusta la pasta Mami A ver, come vos Indy Indy Entrar las cajitas Estas son las que no les mostré En el segundo haul De la tienda de dólar Estas son de la tienda de dólar Estas las compré online Porque no las encontraba más en la tienda de dólar O por ahí encontraba una Uy, esta vino toda Horrible Una, dos Y como les conté En el segundo haul Que les dejo el link acá arriba Quiero hacer Un De estos Advent calendar Para Christmas Y así decir Para navidad Y necesito 24, 25 Creo que la voy a hacer De 24 Así que compré Directamente online La caja Y nada No se las mostré Porque en el primer video De La tienda de dólar De las compritas De la tienda de dólar Había comprado Dos o tres Y se las había mostrado Así que me pareció No necesario Pero sí Recién abrí la caja Vienen envueltas Venían envueltas Individualmente Con plástico Así que Les saqué el plástico Ya las entré Lo que voy a hacer ahora Es pegarlas Con este Y Six thousand Seis mil No sé como lo llaman Odio el olor De esta cosa Y que no seca rápido Pero Va a ser La mejor opción Lo iba a hacer Con silicona Con la pistolita De silicona caliente Que es rápido Pero Va a tener Algún Grosor Entre estos Como que los va a dejar Más distanciados Y quiero pegarlos Exactamente Las cajitas Vienen con milímetros De diferencias No son perfectas Así que Voy a ver Cómo las acomodo Y voy a dar Vuelta El cajoncito Voy a dejar La perforación Hacia atrás Y voy a poner Alguna manijita Acá Para poder Abrirlos Bien Pero Sí Lo primero Es sacar Todos los Cajones De adentro Pegarlos Creo que Lo voy a hacer De 24 Este calendario Así que Quizás Filas De a 4 4 4 4 4 Hasta que Formen 24 Y nada Tratar De que quede Lo más Derechito Posible Vamos a ver Cómo queda Y también Me traje Esta Cinta De De pintor Para Mantenerlos Unidos Justitos Y que no se muevan Ni nada Porque como dije Este pegamento Es muy bueno Yo sé que Va a quedar pegado Para siempre Pero tarda Bastante en secarse Tenemos la cuchara Para Andy Y esta Otra Para hoy Que es más chiquita Acá teníamos Este set Que es del año Pasado Pero Es metal Así que mejor Le doy Esta cucharita Plástica Indy Esta Oggy Las calabazas Ya están Abiertas Así que Sí Hay que empezar A sacar Todo lo de dentro Y después Tallarlas Muy bien Mami Take it Take it It's okay No Like this Muy bien Muy bien Indy Ahí les hicimos Unas caras Esta quedó Un poco Tascada Mami Can I Can I Yes You do it It's okay Later Later You're Going to Take a bath Come on Okay Good job Indy Yay Mami Can I ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Huh? Estoy por poner en la manga Bye El merengue así lo meto al horno Estoy haciendo la torta para decorar para mañana, para Halloween Y no les mostré cómo quedaron los fantasmitas Ahí se los muestro Y así quedaron Sé que no es muy vistoso Pero los puse directamente acá Así quedaron los fantasmitas Ya están cosidos Y hice una segunda tanda Acá hay fantasmitas Y también hice así como unsitos nomás Les puse un poquito de color rojo Tendría que haber puesto color verde No sé por qué usar el rojo Pero bueno Igual no sé si los voy a incluir en la torta De sabor están buenísimos Están muy dulces, ricos, ricos Así que sí Así quedaron los merenguitos Y sí Ya están bien sequitos Rico, rico Y acá guardo la torta que ya rellené Hice tres bizcochuelos Dos de limón y uno de chocolate Y me voy a la cama Así que mañana la voy a decorar a la mañana temprano ¡Buenos días! ¡Feliz Halloween! Tenés torta por toda la cara Es increíble ¡Feliz Halloween! Les contaba recién me subí un stories Al Instagram Les contaba que Mi idea era disfrazarme de bruja Y me dibujé una lunita ahí Bastante mal hecha Pero bueno Sí Y vos vas a ser unicornio ¿Sabías? Pero sí Le mandé una foto a mi urbana Y me dijo ¡Ay! ¡Parece Sailor Moon! En fin Recién desayunamos Aunque esta lunita Desayunamos Desayunamos Ellas desayunan Yo siempre estoy a las corridas Y cuando me siento Ellas ya terminaron y se van Sí, así de lindazón Y recién me senté Con un poquito de torta Tomar mi té Y ya me la robaron Así que ahora Voy a tomar Voy a terminar mi té Voy a decorar la torta Que anoche No hice No hice tiempo No, no saqué la manteca De la heladera Estaba totalmente fría Y no podía hacer El buttercream Para decorarla Así que Sí la rellené La envolví en papel film Y la metí en la heladera Y ahora Sí, saqué la manteca tempranito Ya está a punto Caramelo O a punto Buttercream Y voy a hacer la crema esa La voy a decorar Y ya nos cambiamos Para comenzar nuestro día de Halloween Y ahora les muestro Una de las vecinas Súper, súper, súper bonita Es una señora que vive Enfrente Creo Nos dejó a la mañana tempranito Me sonaron Nosotros tenemos cámaras Afuera de la casa Y me sonó la cámara del frente Y cuando revisé el video Estaba dejando una bolsita Y yo dije Sí, decís Happy Halloween No No, ok Y había dejado una bolsita Con Al vamos Let's go Con regalitos Y golosinas Para las nenas Así que después Le voy a hacer una lotita O le voy a llevar al vito A dejarse en la puerta De agradecimiento Y sí Ahí vamos a empezar Ahora les muestro Que dejó la vecina Y el día está Precioso Afuera Está muy, 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 muy lindo Vamos a comenzar el día Ya armé las bolsitas Para las nenas No sé si se los mostré anoche Les puse unos stickers Con unos caramelos Unos juguetitos Para la bañera Y bueno Vamos a estar jugando A ponle Ahora mismo En lugar de ponle La cola al burro Ponle el sombrero A la bruja Hice como una Brujita En cartulina Para peor en la pared Y sombreritos Varios Así Son chiquititas Yo sé que son chiquititas Pero bueno Al menos Como para salir De la rutina De todos los días Y jugar a algo nuevo Y con los años Van a ir entendiendo Y así Ha quedado La torta Y mi hija Acaba de tirar todo La torta De los Fantasumitos Gustan o gustan Y ya terminando Los mausitos Tengo un desastre En esta mesada Sí, amable Y aquí lo que les decía. Son dos bolsitas exactamente iguales. Dice. Feliz Halloween. De la vecina Rose. Y trajo. Este es. Ah. Tiene crayones. Un librito para colorear. Y stickers. Pony. Ahí se ven. Y más. Planchas con stickers. Y varias bolsitas. Unos reeds. Unos. Peanuts something. Peanuts something. Unos. Ah. De Snoopy. Unos snacks de frutas. Y. Ah. Un. Frisbee. Son de estos que se tiran. Muy lindos. La vecina Rose. Muchas gracias. Soy una bruja. Mami. Eso ya lo sabía. Mami. 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 Estás muy linda. Happy Halloween. Yes. Yes. Mami. Abril y Toti. Abril. A ver. A ver Toti. ¿Qué tenés? Mami. Mostrame. A ver. ¿Qué tenés mi Toto hermoso? Come on. Come on. Una sorpresa. Una sorpresa. Mami. Están comiendo tanto caramelo que yo no sé si algún día van a poder volver a dormir. No mentira. Les abrí nada más un chupetín. Una paletita bien chiquitita. Finita. Y todavía están con eso. Les puse igual creo que tres, cuatro. Cuatro golosinas en la bolsa. Así que poquitito. Y lo que les mandó la vecina. Solamente. ¿A dónde vas unicornio? No puedo creer que no se sacó la capucha. Solamente les voy a dar los juguetitos y los libritos para colorear con los stickers. Las golosinas no. Las voy a ir administrando. Y yo no puedo creer toda la purpurina que tengo encima también por el traje de mini de Indy. Ahora ya en un ratito le toca siesta a Oost. Y después vamos a cortar. Y se me despegó la pestaña. Vamos a cortar la torre tirada. Y ya ustedes no hayan visto los monstruitos. Quedaron así. Bastante despeinados y raros. Pero sí. Hice uno en este color como verde agua. Y otro en un lila. Tirando violeta. Esos son mini. Si se dan una idea son como cuatro deditos. Acostados. Y huele uno. Y se pegó. Ya sé que te gusta mi amor. Ya sé. Mami, ¿puedo coger? Sí. Sí. A ver si puedo sacar esta porción. Y ponerla en el platito. Mami, ¿puedo coger? Que rico, mami. Acá está la porción de tortita. Que la hice de limón. Chocolate y limón. Así son las capitas. Nos pusimos un cartel en la puerta anoche. Que por el todo el tema del virus. No íbamos a estar abriendo la puerta para el truco o treta. Sí. Para darle colosinas, básicamente. Así que sí. Algunos llegaron hasta la puerta. Otros leyeron desde la vereda. Y ni siquiera se sacaron a la puerta. Pero sí. Está en cada uno a ver quién quiere salir. Y quién quiere abrir la puerta. Yo pensé la verdad. Dije. No va a salir nadie. Y no. Hay un montón de gente en la calle. Ya pasaron. Un montón de chicos de todas las edades. Hasta mamás con bebés. Y ya chicos más adolescentes. De todas las edades, básicamente. Pero sí. Y se ve que hay familias que están abriendo las puertas. Porque pasan con bolsas. Ya con las golosinas. Así que. Ahí. Bien. Había uno. Un nene me hizo reír. Porque tenía un disfraz de dinosaurio. Estos que son inflables. Estaba lindo. Y así nos despedimos de este día de Halloween. Y ya empieza noviembre. Pero bueno. Vamos a poner otro pedacito de torta. Y night night. Buenas noches. Es chocolate mami. Ok. Estoy sacando. Las. Decoraciones. Estoy montando todo acá. Recién estábamos terminando de ver. La final del juego. Y ganamos. Creo que por primera vez en no sé cuánto tiempo. En fin. Estoy sacando las decoraciones. Todo lo que es Halloween. Estas son las telas de araña. Que yo las aboyé acá. Y vamos a empezar con lo de Navidad. Sí, sí. Esta se estaba pensando. ¿Se acuerdan que yo les dije que. Lo hice con un bolsito de la tienda de dólar. Y con un candelabro de la tienda de dólar. Que pinté el candelabro. Y los pegué. Los voy a dejar. ¿Por qué? Porque le voy a adherir un moño de Navidad. Y pim pam pum. Quedó. Y ahora estoy. Sacando. Los murciélagos estos. Creo que. Y después me tengo que ir al comedor. A sacar la decoración de ahí. De Halloween. Para empezar a ponerlo de Navidad. Vamos a ir lento. Pero lo vamos a hacer. Y después me tengo que cruzar. Le compré una velita. Acá la tengo. Compré esta velita. Para la vecina. Que nos vino a dejar las bolsitas. Con las golosinas y juguetes. Y libritos para las nenas. Por Halloween. Así que le compré esta velita. Que es. Es una sola velita. Pero es. Ah. Muy pobre. Ahí va. Es una sola velita. Pero es de estas grandecitas. Que vienen con tres pavilos. Huele riquísimo. Dice pumpkin spice. Así que sí. Le voy a. A escribir una notita de agradecimiento. Y le voy a ir a llevar la velita. Ahora. En un ratito. Pero mientras tanto. Sigo sacando las decoraciones. ¿Quieres ponerte? ¿Aquí? ¿Sí? Prato de poner. Las guirnal... ¿Dónde está? Ahí. 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 El meñadito. El meñadito. una neguita chiquita parece que me va a ayudar estoy moviendo todo para empezar a poner las guirnaldas que solemos poner en los bordes de de la pared, lo que limita la pared con el techo, el cielo raso así que sí en pijamas no me importa vamos a empezar y hasta ahora va así y lo dejé hasta acá tengo que seguirlo todo por el pasillo vuelta acá hasta ahí pero lo voy a dejar ahí porque las nenas se me están subiendo a la escalera y no quiero que se caigan y no quiero caerme tampoco yo así que voy a seguir con esta canastita, tengo todo en la mesa sí, es un desastre, ya sé pero voy a seguir con esta canastita la voy a sacar todas las cositas, la voy a dar vuelta la voy a poner así y la voy a usar tipo de macetero si se quiere para el arbolito chiquito que quiero poner ahí en la parte de la estación del café así que vamos a ver cómo queda la voy a dar vuelta le voy a hacer una perforación la voy a pintar y vamos a ver cómo queda salí tantas veces al garage que ahora me duele la cabeza ¿eh? deseo que hace en fin esto lo traje para otra cosa pero hoy estoy a fondo traje este que es el calendario que les dije que estaba haciendo ya lo pegué ahora le tengo que sacar toda esta tape esta cinta de pintor que le puse para sostener para que quede bien apretadito los cajones creo que ya lo había dicho y no, miren mis uñas sí, mírenlas miren qué desastre después me tengo que sacar el esmalte y arreglarlas en fin los cajones les había dicho creo que no son todos de la misma medida no son todos exactos no son exactamente los cajones todos de la misma medida así que sí tuve que probar 120.000 formas hasta que más o menos encajaron algunos y otros pero sí así quedó ahora le voy a sacar la cinta lo que quiero es ver si le puedo hacer unas patitas acá porque no lo quiero colgar esto vendría a quedar así esto vendría a ser así con el huequito acá en el centro que después voy a ver si le pongo algo como no sé quizás un santa un papá noel chiquitito o unos arbolitos o no o queda así pero tiene 24 cajones lo que quiero hacer es ponerle ver si le puedo poner unas patitas y lo único que tengo son este este shenga miniatura que vienen algunas maderitas natural y otras pintadas voy a ver si puedo usar naturales y también traje estas pero estas la idea es pegarlas en los cajoncitos como para que los podamos abrir y no estar porque en realidad estos cajoncitos venían casi se dan cuenta calados y no quiero que queden calados entonces la idea es pegarle una de estas tic acá y entonces no se va a poder agarrar y abrir bien el cajoncito que se hace en el medio no sé la idea es pintarlo todo rojo y los cajones en blanco pero esa es la idea no sé como va a quitar hoy me estoy cocinando la vida de nuevo esta es hice como una especie de tortilla finita con zucchinis la doblé a la mitad o sea la corté la doblé a la mitad y en el medio puse una capita muy finita de queso y me comí un cuarto de eso o sea la mitad de la mitad sí es un cuarto así que la otra mitad está acá acá sí es un quilombo esto estoy haciendo el relleno para la tarta de verduras y acá recién saqué del horno calabazas con quesito y zanahorias asadas así ya ya guardo en la heladera y me falta hacer la masa ahora hago la masa para la tarta para el relleno y lo meto al horno y prometo que ahora me arreglo las uñas lo prometo y así quedó el arbolito que armé con la canasta de la tienda de dólar las frutitas esas las piñas y juntando arbolitos le puse una cintita casi en el tope y sí así quedó me gustó como quedó la verdad sigue un proceso de pintura ven al no ser todos del mismo tamaño quedaron raritos en algún en algunos lados pero traté de que al menos de frente se viera lo mejor posible quedaron estos baches pero espero que con pintura se note menos así que sí ahí va y declaro que si esto no estuviese ¿cómo se dice? Messi como desordenado ahí va no sería mi casa así que sí estoy hoy puse a lavar las sábanas de mi cama y aproveché para hacer una limpieza bien 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 profunda de mi habitación si bien lo hago una vez a la semana quiero hacer una bien profunda quiero lavar las alfombras y todo y nada estoy decorando esta guirnalda con algunos ornamentos ay ¿por qué me olvido las palabras? mi cabeza no me está funcionando bolitas de navidad ya no me acuerdo ni cómo se dice traje los ganchitos así que sí las estoy poniendo aquí y la idea es colgar acá en la ventana también preparé unos abuelitos minis les puse algunas frutitas rojas y unas piñitas y eso va a ir en lo que es la cómoda y una repisa que tengo que arreglar está haciendo ¿qué está haciendo mami noni 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 ¿y vos le das juguetes nani? noi no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.